Que si Trump no termina de condenar el supremacismo blanco, que si las agrupaciones nativistas defienden al presidente a capa y espada. Por eso, hoy en Hace la Lista nos preguntamos ¿qué está pasando con Trump y los supremacistas? Mira, este de aquí es Robert Edward Lee, un general confederado que participó en la guerra de secesión estadounidense. Y aunque en la foto te parezca un señor muy tranquilo, para muchos no es más que un desalmado que defendió el esclavismo hasta el día de su muerte. Pues resulta que Lee tiene una estatua conmemorativa en Charlottesville, Virginia. Y como esto cabreaba a mucha gente, al final el alcalde decidió retirarla. Pero lo que consiguió fue que un montón de grupos supremacistas salieran a la calle con antorchas y tapados con las capuchas blancas de Ku Klux Klan. Y ese mismo día, a la misma hora y en el mismo lugar, grupos antirracistas se juntaron para gritar bien fuerte que esa escultura no es cultura, sino una vergüenza nacional. La cosa terminó fatal. Un joven neonazi estampó su coche contra grupos antifascistas, matando a una mujer de 32 años y causando decenas de heridos. ¿Qué significa eso del supremacismo blanco? Pues nada menos que una ideología que defiende la raza blanca por encima del resto. Y es que, según dicen los líderes de esta corriente, el supuesto desarrollo tecnológico, militar y social de los hombres blancos les da todo el derecho a dominar tanto política como socialmente a pueblos que consideran inferiores, negros, mulatos, indígenas, amerindios y judíos, justificando así barbaridades cometidas a lo largo de la historia como el esclavismo. Se calcula que en Estados Unidos hay más de 600 agrupaciones de odio de extrema derecha. Ku Klux Klan, nacionalistas radicales, neonazis, neoconfederados, anti-inmigrantes... No te fíes, aunque te suenen distintos, quieren lo mismo. Volver al salvaje oeste donde este país era declaradamente blanco y supremacista. Puede que a ti y a mí nos parezcan un montón de locos gritando sandeces, pero estos grupos han sabido reciclarse y adaptarse a los nuevos tiempos. Su fundamento teórico está sentado en torno a la reciente creación del alt-right, en español la derecha alternativa. Puede que ellos digan ser identitarios en vez de racistas, pero solo es el mismo perro con distinto collar. Esta ideología nace en Estados Unidos y aunque solo diga ir contra la corrección política, lo correcto sería decir que está bajo el paraguas de los movimientos de extrema derecha, anti-inmigrantes, homófobos, anti-feministas, anti-semitas y anti-todo aquello que defienda los derechos humanos. Además, el alt-right ha sabido valerse de plataformas en Internet como redes sociales y foros para colarnos sus mensajes de odio. Así, y contando con sus propios líderes intelectuales y obras de referencia, han conseguido organizar concentraciones, conferencias, publicaciones, textos, artículos y debates con eslóganes populistas como «Los nativos primero» o «Recuperar la patria». ¿Y quién es para ellos ese mesías encargado de recuperar la patria? Pues el que estás pensando. Según cuentan los politólogos, la meteórica llegada de Donald Trump al despacho oval es el último y flamante triunfo del alt-right. Solo hay que escuchar las declaraciones del cabecilla supremacista y antiguo líder del Ku Klux Klan, David Duck, a quien no le tembló la voz en reconocer que el empresario es la cara más visible de todas las ideas supremacistas, la defensa de la raza blanca por encima del resto, la prioridad de los nativos en el mundo laboral, la política de deportaciones, su manifiesta oposición al Islam… Además, Duck justificó las concentraciones supremacistas como un derecho que tienen los blancos de estar orgullosos de su legado confederado. ¿Adivinas quién dijo algo casi idéntico? Escucha el siguiente punto. Porque son sus votantes. Cuando en una rueda de prensa le preguntaron por todo lo de Charles Bill, él declaró que condenaba el odio y la violencia que provenía de ambos lados, poniendo así a la misma altura y acusando del mismo modo tanto las concentraciones racistas como las contramanifestaciones antirracistas. Y es que Trump no tiene ni un pelo de tonto y sabe que no le compensa enfrentarse a buena parte de su electorado, condenando activamente el racismo. Y lo peor de todo es que a la jugada no le salió nada mal. Según publicó The Washington Post, el 62% de los militantes y simpatizantes republicanos apoyaron esta controvertida posición. Así vamos mal, ¿eh? Eso sí, estaba cantado que las ambiguas palabras del magnate no iban a caer en saco roto. Que si el ex vicepresidente Joseph Biden dice que Trump alienta a los supremacistas y a los neonazis, que si el ministro de justicia alemán Heiko Maas tacha de insoportables las palabras de Trump, que si Theresa May recuerda que la extrema derecha siempre debería ser condenada y así la avalancha de críticas desde la oposición cayó como un jarro de agua fría en el despacho Oval. Además, también hubo políticos de peso del Partido Republicano, como Marco Rubio o Ted Cruz, que han calificado el atropello de Charlottesville como terrorismo supremacista y que han instado al presidente a reconocerlo. Total, que cuando unos días después del atropello en Virginia, miles de personas se concentraron en Boston para condenar el racismo, Trump aplaudió la iniciativa. Un poco chaquetero, ¿no? Y para terminar, la pregunta del millón. ¿Qué pasaría si todos estos grupos llegasen a acumular una representación preocupantemente alta en el Congreso? Pues no hace falta echarle demasiada imaginación, si tenemos en cuenta que el supremacismo solo es la versión más extrema y explícita de Mr. Trump. Piénsalo bien, su muro de la vergüenza, el veto a la entrada de musulmanos al país, la supresión del NACA. Si todo esto llega a suceder y teniendo en cuenta que aquí el 28% de la población no es de raza blanca, esta segregación parece una fórmula infalible para que los disturbios vayan de mal en peor. Y aquí llega el problema más gordo. Los grupos de odio han crecido tanto en los últimos meses que algunos expertos apresagian que hay un 60% de posibilidades de que, de aquí a 15 años, se dé una ola de violencia supremacista a gran escala comparable al de una guerra civil. ¿Y tú qué piensas de todo esto? ¿Crees que Trump defiende los valores del supremacismo o solo busca lo mejor para su país?